Mariano Mabre con nosotros, como todos los miércoles, pero hoy es viernes. Hoy es viernes, el año. Cambio el día. Usted sabía que lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, por eso sucedió el viernes. Es así, yo estaba mirando la realidad y dije, bueno, hay que cambiarlo. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un montón de oyentes le dejaron saludos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Un montón de oyentes le dejaron saluditos el miércoles pasado. Sabés que tenemos una audiencia plenamente kirchnerista. Sí, sí, sí. Usted no lo interpreta, sí, Paola. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, cuénteme, ¿qué lo trae por acá? ¿Ha preparado algo? No quiero inducirlo a... Quería hablar un poco del presupuesto provincial, pero bueno, corro riesgos, así que mejor... ¿Qué cosa, no? ¿Cómo me parece que está todo relacionado? Hable lo que usted quiera, Mariano Mabre, hable lo que usted quiera. Yo creo que hoy, no sé si hoy, pero me parece que va a haber presupuesto. Me parece que el radicalismo va a presionar hasta el último minuto, pero que va a haber acuerdo por el presupuesto de Mendoza. Ustedes saben que, como decía Laura desde el móvil, el presupuesto asciende a 25 mil millones de pesos. Y en realidad el oficialismo provincial no tiene problemas para hacerlo aprobar, salvo los artículos que tienen que ver con el endeudamiento que está pidiendo, donde se necesitan dos tercios de los votos y no mayoría simple. Esto en la Cámara de Diputados es difícil de obtener y, bueno, allí prima la negociación con el radicalismo duro, por decirle de algún modo, a lo que ha quedado del radicalismo provincial, el radicalismo de Cornejo y Cobos. Y ellos están poniendo trabas a estos artículos del endeudamiento, pero me parece que, frente a lo que viene sucediendo en la realidad y a las fugas que ha tenido el partido radical al armado de otros bloques, entonces esta vez me parece que el afán del intendente de Hoytruz por convertirse en el jefe de la oposición lo va a llevar con cordura a tratar de establecer una negociación y no a trabar definitivamente el voto del presupuesto provincial y el voto del endeudamiento. Así que me parece que está encaminado a una negociación y que, bueno, que la ley de leyes en Mendoza puede llegar a salir. Bien. De todos modos, bueno, esto tiene otras aristas. Me parece que estamos conmocionados por lo que está pasando en algunos lugares del país. Pero, bueno, hay que alarmarse. Estas cosas suelen estar organizadas, si bien encuentran caldo de cultivo en algunos lugares, en algunas situaciones, en algunos sitios donde la ayuda social o donde las dificultades políticas se han hecho mella, me parece que por lo que se ve tienen un alto grado de provocación y de organización y que no son de ninguna manera espontáneas, como nunca son espontáneas estas cosas realmente. Usted es un militante político que tiene mucho laburo en los barrios, ¿sí? Ha caminado mucho, lo sabemos, lo conozco. O sea que no te voy a decir que sos una voz autorizada para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Pero sí un tipo que conoce bastante la mecánica de funcionamiento de las bases en los barrios, ¿no? Y recién hablábamos cómo se daba esto, cómo se podía organizar, y por eso me parece interesante que vos plantees esto y que digas, bueno, esta situación evidentemente no puede surgir de lo espontáneo, sino que tiene que venir de una pequeña organización previa, ¿no? Y hay sectores que tienen la capacidad para hacerlo. Exactamente, sí. Tienen la capacidad para hacerlo y están intentando desestabilizar y crear un clima social complicado. Me parece que, bueno, que no es tan difícil hacerlo. Yo no quiero hacer una afirmación al amante, pero me parece que en Mendoza podría suceder en algún momento. No es tan difícil tratar de encontrar 10 personas dispuestas a... Porque lo que hay que buscar son 10 personas dispuestas a generar un poco el lío y 200, 300 personas donde el caldo de cultivo esté presente. Y un supermercado que quede a la altura de la situación. No es tan difícil, ya ha sucedido en otras oportunidades. Y me parece, como decía, que hay sectores que tienen un alto nivel de contacto con toda una mano de obra calificada para este tipo de cosas. ¿Se le puede decir así? Barra brava, gente cercana a ciertos gremios. Me parece que, bueno, que está por ahí la cosa. Sí, me parece que el clima de desestabilización... Estaba buscando quién es el intendente de Campana. Porque en los dos otros casos me llama la atención de que no son lugares gobernados directamente por el justicialismo. Exacto. Pero me parece que la apuesta está clara. La apuesta es, desde el interior, tratar de generar el caldo de cultivo para llegar a la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. Me parece que ese es el objetivo central. Porque, bueno, allí estaría generado un clima social muy complicado si esto llega a extenderse por provincia de Buenos Aires. Me parece que por ahí anda la apuesta. Y los sectores no son muy difíciles de identificar en este momento. Y sabemos, si viene de provincia de Buenos Aires, sabemos quién puede estar atrás de eso. No, no, no quiero... No, no, se falta. Pero me parece que sectores que están dolidos, que han formado parte en algún momento de la coalición de gobierno o del gobierno nacional, me parece que pueden tener que ver con estas situaciones. Y que aparte tienen contactos y mano de obra, como decía, dispuesta a generar esta situación. Esto no quite, me parece que vale la pena aclararlo. Que hay cierto aumento de precios en los supermercados, que hay núcleos de pobreza a los cuales el gobierno todavía no ha podido otorgar una solución más seria. Sí, pero ni remotamente, ni remotamente, ni remotamente. Y hay que jugar si también no es tan fácil que alguien que esté en cierta situación de pobreza esté dispuesto a poner el cuerpo y a someterse a una situación como la de un saqueón, donde la policía actúa con mucha dureza. Entonces, me parece que tiene que ser gente habituada a este tipo de cosas y que pueda juntar un núcleo para no ser tan visible una cantidad de gente que esté dispuesta a salir. Así que, bueno, esperaremos. Sin duda, como decía Marcelo Paricio, vamos a estar en alerta frente a toda esta situación. Pero me parece que la población se da cuenta de que esto tiene un alto matiz de organización y que no está la situación de la Argentina en una crisis tal como para que esto se generalice totalmente. Así que, bueno, hay que esperar y estar tranquilos, digamos. Estela Maris Giroldi, es la intendente municipal de Campana. ¿Usted sabe a qué partido pertenece? Frente para la Victoria. Por lo que uno ve en la página web del municipio de Campana, con un laburo realmente interesante, con una profundización bastante importante, con trabajadores vecinales, manzaneras, con acción social trabajando fuertemente, sobre todo en el sector de islas, ante la última sudestada. De todas maneras, no es un varón del conurbano, ¿no? Exactamente. Y aparte... Me parece que esto es lo importante de señalar. Por ahí viene, digo, además uno de los municipios más industrializados, digo, ¿no? O sea, con mayor capacidad de mano de obra. Por eso resulta raro que suceda ahí. Eso es llamativo. Sí, sí, lo que yo apuntaba es que por ahí ciertos intendentes más pesados del conurbano me parece que tienen la situación en esta dirección más controlada. Obvio. Exactamente. Pero bueno, no hay que generar suspicacias, hay que esperar los acontecimientos. Y bueno, indudablemente, vuelvo a repetir, me parece que hay un alto matiz de organización en todo esto. Y bueno, eso ya promueve que nos pongamos a tratar de identificar a quienes están detrás de todos estos movimientos, ¿no? Así que bueno, ¿ya compró las cosas? Ya está todo listo. Ya está todo listo. Está todo listo, sí. ¿Se va a disfrazar de Papá Noel? Sí, yo todos los años me disfrazo de Papá Noel. Bueno, dígale a Papá Noel que me deje un regalito en su arbolito. Quiero hacer un llamado a la solidaridad porque encontramos el traje de Papá Noel, pero lo que no encontré fueron las botas. Así que en algún momento, cuando los amigos del Vajino pasaron por casa, se llevaron las botas de goma que utilizaba para disfrazarme de Papá Noel. O sea que... ¿Eran coloradas? ¿Negra, negra? ¿Negra? ¿Las botas de Papá Noel son negras? ¿Esa botas de Pirelli de goma? No, yo me ponía unas botas de goma de esas que se utilizan para lavar. Igual yo soy anti-Papá Noel, aguante los redes magos, así se lo digo. No, 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 así es. Hay que hacer una lucha. Nosotros somos redes magos a fútbol, Chor, Gaspar y Baltasar, aguante. Abuela demuestra que tiene más de 35 años. Veremos, los chicos de la zona de Vistalba van a ver descender un Papá Noel en OJ. Hermoso, hermoso como debe ser. Un Papá Noel veraniego. Súper creíble. Y con manga corta. Sí, está buenísimo. Bueno, Mariano, lo esperamos la semana que viene. Nos veremos con la última vez. La última semana del año, así que trata de hacer un balance copado, interesante. Si quiere, en enero puede seguir, porque nosotros vamos a seguir. Vamos a traer algo de tomar, un día tanto de comer, como le gusta a usted. Un Malbec. Vamos anticipando que en enero se viene, dicho de otro modo, en OJ, así que... Dicho de otro modo, verano. No tenemos el jingle y todo. Es muy buena noticia, yo no me voy a vacaciones, así que... Bueno, lo esperamos, lo esperamos, vengan, charlamos. Vos estamos un solo, con Victoria Lupo, los dos acá, así que vengase, nos hacemos un saldito. Me parece muy bien. 11 de la mañana. Gracias, Mariano. Feliz de fiesta a todos. Feliz Navidades a todos. Feliz Navidades a todos. Vamos.